Este es el que es todo que es el que es Pantial, o sea, el cual de Giménez. Hable, hable con mi nombre, Giménez. Cuéntenle a ellos, aquí está Anguila, una de las mejores modelos que aquí la Calle, no lo juro. Anguila, pero venga, este se lo tiene, papi. Anguila, la hija de Isabel, Priscila. ¿Qué es tuve la mejor modelo, Priscila? Ahí está rotando. ¿Quién es el campeón en Vietnam, en Olas? Esto da ropa, ¿no? Pero aquí es el barrio de altamaño. ¿Esto es nervioso? Sí. ¿Él sabe? ¿Aquí es cuando se me tiró un pedo? Estamos grabando, bro. Estamos en el escenario, playo. Cuéntame quién es la prisiona. Eh, muchachos. Le digo a la pieza, me lo corto a mi chiquito. Bueno, muchachos, vamos a hablar de ti. Bueno, aquí en... ¿Mara en la andaja, vale? Otra vez me golpeé la máquina. Es lo que tenga contra ahí. Bueno, muchachos. Don Eduardo Martínez Rondez, el rey de las olas. En el caño nació y todo. En el caño del culo. Ahí es de la piedra. ¿Sabes lo que no es? Estás muy fuerte. Pero madre, contate en qué era Priscila. No me van a viajar a Vietnam. No me van a viajar a Vietnam. ¿Quién era Priscila? Contar a la gente en Facebook qué era Priscila. Eh, eh, voy a hacer llegar. ¡Felicidad! No me van a viajar, porque hay algo muy fuerte. Yo soy Marcondon Solis, pero espera. Ahora sí, vamos a hacer el video legal. Marcondon Solis. Ahí está. ¿Qué tal? Háganme dos, ¿no? Bueno, muchachos, ahí está Don Pito. Ahí está el servidor que tiene la opinión. La cámara. Ahí está el gato negro con el bol para abajo. Don Diego, ahí está perfecto. Mi bolita. Bueno, pero cuéntale a la gente quién era Priscila. Playo. Sí, ya la voy a contar, mi amor. Pero carepicha, de Dios no me. Cuando yo conocí a Priscila, ella, yo la quería mucho. Era una princesa. Era modelo y todas las veces. Tiene una hija con Eduardo, con el servidor que está aquí. Yo le compré un mono. Un mono. Un mono de amarillito. Después le agarré un venado en la montaña con un rico, el que vi con esa gorra. ¿Cómo se termina? ¿Dónde está el elefante? ¿Dónde está la garra? ¿Pero está grabando o está jugando? Sí, papi. Bueno, está bien. Dele. Le doy un venaje a esto. Y ese venado valió un cariño. Vale, un poco más. Ese venado la agarré en la montaña. Eduardo Chávez, cuando él lo agarró. Ese venado. Ese venado valió un capital. Este servidor. Ahí no hay peor ni tu tía. Después de la... Ella andaba el monito aquí. Después del venado la andaba... Pierre, el papá. Es mi guinario. Ella se enamoró de mí cuando yo tenía... 21 años. Ella tenía 11 años. 11 años, papá. Se enamoró. Me dio volando. Me dio volando. Me dio... Ya le abarcaste, ¿no? Me dio... No, no me deja hablar. Papi, me dio volando, pegando, tú, brujas. ¿Y tú le quitaste la cara y ya lo grabaste? El que llevaba yo era Julillo. A Julito. Él me acompañaba todo. Yo llevaba cepillo y dientes de camino para la... Pará, me lo hiciste. Ella vendía el caballo. Y Julito era el único pillo que me acompañaba... Hasta allá. Aparte... Ahí... Ahí, por qué maravilla. Ahí, ahí está... Por acá. Ella me esperaba con una navita así. Mire, mire, papi, pero... Papi, Julio. ¿Quién era un tío? Papi, usted es una chiquita. ¿Cómo es ella? Ya está grande, mi hija. Tiene 15 años. ¿Por la navidad? La mamá, papi. Julio y la dojada. Acá rato, no, hombre. Y le poro le metió un cuerdad a doner a Julito. A Julito. Papi, ¿qué pasa de esto? No sé. Estamos en Hawái, ¿no? Yo ponía los paños así para que ella se acosara. Ella se enojaba cuando yo ponía así. Anita. Ella, en ese tiempo, ahora. Y Julito, mientras que yo me metí al mar a volar, a volar, cuando yo...